El virus del COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona. Para la doctora Débora Valverde, afirma que por el momento no existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del virus que causa el COVID. No, el COVID-19 es un virus que es de la familia de los coronavirus, pero el coronavirus que afecta o que se le transmite a los perritos o a los gatos es muy diferente al que nosotros estamos en estos momentos padeciendo. El coronavirus que afecta a los perritos y a los gatitos se expresa de una forma con síntomas digestivos, diarrea, vómitos, anorexia. Mientras que el de nosotros afecta principalmente el sistema respiratorio. Entonces, a ellos es totalmente diferente. No hay datos comprobados científicamente de que el coronavirus que afecta a los humanos sea transmitido o sea porque venga de los perritos o de los gatitos. Entonces, no tiene nada que ver el coronavirus que afecta a los perritos con el que está actualmente afectándonos a nosotros. Es totalmente erróneo, es un mito, tenemos que estar nosotros bien tranquilos. No hay ningún problema que nosotros convivamos en estos momentos con nuestras mascotas. Al contrario, en estos momentos, pues que nosotros nos sentimos bastante con incertidumbre, pues creo que las mascotas son un apoyo bastante fuerte emocionalmente para que nosotros convivamos con ellas. No tiene nada, nada, absolutamente nada de malo que nosotros en estos momentos convivamos con nuestros gatos y con nuestros perros. Es totalmente diferente, tenemos que estar tranquilos, al contrario, no nos tiene que dar miedo, no las abandonemos, apoyémoslos en estos momentos porque nada, nada, nada tiene que ver. De momento, se han registrado cinco casos de infección con el COVID en mascotas y ninguno de los animales presentaban síntomas de la enfermedad. Noticias 12, Darlene Tellez.